Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten la manga al centro. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. La acción continúa de nuevo. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Estás! ¡Menudo disparo! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. ¡Decide mandar hacia adelante! ¡Qué buen balón adelante! ¡No se ha entendido con su compañero! Un comienzo de partido frenético, con una presión muy alta. No hay forma de avanzar. Hay claro contacto y por tanto falta. ¡Qué buen control! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Y ahí está el destinatario de ese pase. Parece que estaba adelantado. Busca una buena jugada. Abre el campo. Corner, la defensa estuvo muy bien. ¡Golpea el balón! ¡No! ¡No me cuesta! Se ha ido por muy poquito. Es muy cerquita del palo. Pero en el caso de la parte también que tiene que estar satisfecha. La manda arriba. Balón para arriba. Prefiere jugar en largo. ¡Buen balón hacia arriba! Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. ¡Buen balón hacia arriba! ¡Buen balón hacia arriba! Quiere subir el ritmo. La falta ha sido clara. ¡La centra! Está en el área. ¡Buen balón hacia arriba! ¡Buen balón hacia arriba! retrasa ese marcaje lo obligó a retrasar hoy peligro y llegamos al final de la primera parte esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico un partido sin goles pero bueno han jugado un mal partido en especial los puntas un equipo demasiado defensivo yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos así pues 0-0 esperemos ver al menos unos dos goles en la segunda mitad todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte un partido muy reñido hasta ahora conseguirá moverse el marcador la pone desde atrás balón en largo ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión gran intento le pagan para marcar goles en posiciones como esta no se puede fallar esto desde luego avanza por el centro avanza por el centro quiere jugarla rápido hacia adelante está golpeado en largo está golpeado en largo ya mira gol, 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 gol un gol fantástico en todos los sentidos reanudamos el encuentro con 1-0 van por detrás ya no van por detrás ya en el resultado eh pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar el guardameta atrapa el balón el deporte es Tolima trata de buscar esa chispa se hace con ella consigue esa falta consigue esa falta dispara manda el quinto pino que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota ahora hay una cosa clara eh la defensa está mucho mejor organizada ya eh cométese en fracción y regala una falta la defensa cumple y aleja el peligro la manda arriba intenta quitársela de encima el jaguar es de Córdoba trata de crear juego no están presionando al rival tanto como esperaba qué curioso y eso la tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón los jugadores están manteniendo a cierta distancia buscando más el corte que la entrada se han vuelto predecibles creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario vaya espero que esto les espabile un poquito porque más vale que se aplique el encuentro porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro decide mandar hacia adelante y ahí llega el pase pita el árbitro termina el partido el partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera la suerte no les ha sucedido